Gente re bonita de YouTube, bienvenidos a un nuevo capítulo o episodio de Kirby Roedores al Ataque. En el capítulo o episodio anterior, recuerdo que terminamos el mundo anterior, bueno, pasamos unos actos, derrotamos al jefe, conseguimos un buen de cofres, y nos fuimos del mundo anterior que resultó ser una jungla, ahora resulta que este mundo es un volcán vocal, el trabalenguas digamos más extraño para mi gusto, pero bueno, bueno, los nombres son los de menos, pero bueno, es igual, es igual, bueno, ni modo. Bueno, 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 a mi se me hace que ya fuimos un buen de tiempo con el color verde, así que yo creo que como estamos en un nuevo mundo, y como este es un nuevo episodio, yo creo que podríamos cambiar de color, yo creo, eso creo, bueno, vamos allá. La cuestión es qué color, porque tengo el color amarillo, naranja, y el sombra, pues está complicadito. Bueno, yo creo que como estamos en un mundo de fuego, y como lo más cercano al fuego es el naranja y el rojo, yo creo que en esta ocasión podríamos ir de naranja. No le veo nada malo, pero bueno, es igual. Por esta ocasión nos iremos de naranja. No será mi color favorito, pero aún así es un buen color. Es un buen color, debo de admitirlo. Pero bueno, ya, me quedo con el color naranja y nos vamos. Ah, bueno, aprovechando que estamos aquí, vamos a cambiar el estilo. Tenemos este, es el estilo industrial, o algo así. Ok, parece diferente, parece un rombo. No sé, pero bueno. Y a ver, este, ahí se me va la garganta. Este, este tiene cuadrados. Y este supongo que es el clásico, ¿verdad? Sí es el clásico. Bueno, por esta ocasión me llevaré este estilo. Por esta ocasión. Porque claro, me apetece probarlo. Me apetece. Me apetece. Pero bueno, por ahí, por ahí y por ahí. Pero bueno. Pero bueno. Aún falta mucho camino por recorrer. Vamos allá. No manchen, o sea, casi que combina con el, con el poder que tengo ahorita puesto. Casi que combina. Qué, qué ironía. Ay, bueno, 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 bueno. Ya, ya, ya. Ya basta de, de, de tanta cháchara. Ya basta de tanta parlanchidera. Ahora sí, vamos allá. Espero conseguir los tres cofres en el primer intento. Bueno, solo hay una forma de saberlo. Let's go. A ver, eh, aquí no hay fuego. Eh, qué rayos. Eh, no entiendo. Hmm. Ay, no, mi poder. Uy. No me van a quitar mi poder porque yo lo digo. Hmm. A ver, tiene que haber algo aquí. Ah, míralo. Ajá. Hay una puerta arriba. Lo sabía, lo sabía. Aunque no sé. Eh, me conviene primero el cañón o la puerta. Yo digo el cañón. ¿Por qué no? Vamos allá. Ay, 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 ay. Necesito que la roca se quite del camino. Pero quítate, roca. Muévete. 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 No. Ay, se me disparó el cañón. Jerónimo, toma. Ay, a ver. Eh. Ajá. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Otra vez. Ahora sí, quítate, roca. Ahora sí, no me van a detener. Ahora sí. Corre, Quirmo. Corre por tu vida. Eh, 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 eh. ¡Wow! Uy. Ok, un poder y una, y un tomate. Está bien, está bien. Ok. Aquí hay rocas. Hmm, parece que nos estamos acercando al volcán. Parece. Uy, 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 uy. Menos mal que lo hice en el momento exacto. Porque si no, bueno. Ahí te voy. Ja, ja. En el blanco. Ok. Otra vez. Toma. Toma. Ja, ja. Toma. Soy indestructible. Ja, ja. Aquí está el primer cofre. Toma. Ay, no. Mosquito, quítate, mosquito, quítate, quítate, quítate. Uy, uy, uy. A ver, ¿qué tenemos aquí? Ah, un otmi. Ok, vamos a combinarlo con el sombrero. Ok, unas alitas. No entiendo para qué las alitas, pero bueno. Vamos a subir, vamos a subir. Ok, arriba no hay nada. No. A ver aquí, aquí con cuidado. No, mi poder. Uy. Ya van dos veces que me lo quita ese tipo. Ay. Con que sí, carnalitos, eh. Quieren quemarse, pues tomen. Ahí tienen para qué. Ay. Mejor me como el tomate de una vez y me voy. Me voy. Ay. Ok, faltan dos cofres. Faltan dos cofres. Ok, vamos para arriba. Más para arriba. Toma. Ja, ja. Ok. Toma. Uy. Justico. Justico. Hmm. Hmm. Ah, míralo. Necesita algo de peso, creo yo. No. No sé, algo. En pocas palabras que algo se le monte encima, pero bueno, no sé. Ay. Ay, no. De al otro lado, Kirby. Uy. Ok. Eh, no entiendo para qué la necesidad de bajar los cañones, pero bueno. Ajá, aquí hay un. Ah, no. O creo que, sí, creo que puede funcionar. Toma. Funcionó. Ja, ja. Lo sabía. Lo sabía. Creo que eso necesitaba ser con el, con el anterior, eh, con el anterior sitio. Creo. Uy, casi me da esa flecha. No me vas a dar con tu flecha. Ok, ok, ok. Ya llevo aquí un buen rato y ya yo me estoy hartando. Vamos a ver si esto funciona porque si no, me voy. Vamos a ver. Ah, sí. Uy. No manchen, era tan, era, era tan obvio como eso. Y, y yo aquí de menso aquí calculándole así de, ah, sí, pa' arriba, pa' abajo, pa' no sé dónde, pa' no sé qué chama. Y bueno, y eso. Pero bueno. Ya conseguimos el misterioso coso ese que, ah, no, mi poder. Uy. Fuera. Y tú también fuera. Toma en el ojo. Ja, ja. Ok. A ver, a ver, a ver. Vamos pa' arriba. Uy, casi me toca esa bomba. Bueno, bueno, bueno. A ver, aquí está el cofre de los ratones. Ah, sí, aquí está. Ven aquí, ven aquí, carnal. Ven aquí para que te... No, 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 no. Uy. No, mijo, yo creo que... Ay. Ay. Toma. No, no te vayas a caer, cofrecito. No te vayas a caer. No. Mi espadita. Ay. Ok, voy a tener que tomarme la gaseosa. Ah, no. Y no tengo ningún poder. Corre. Ah, aquí está la meta. Bueno, pues chao. Y premio. Ja, ja. Rollo sombrilla. Nueva habilidad memorizada. Sonidos. Se escucha la música con el reproductor. Y sellos estrella. Coleccionalos. Con razón el cofre estaba brillando. Con razón. Pero bueno. Qué casualidad que tenemos el rojo justo cuando nos ponemos de naranjas. Bueno. Será la casualidad. Ja, ja, ja. Ay, bueno, bueno, bueno. Ni modo. Vamos al siguiente acto. Ok, el segundo acto del mundo cinco tiene tres cofres. Bueno, ni modo. Pa'lante. Me quitaron mi poder de fuego, pero bueno. No hay por qué quejarse si es que claro. Ya que este es un mundo de fuego, lo conseguiré otra vez. Así que bueno. Vamos allá. Ahora sí toca nivel de fuego. Uy, casi me quemo. Y hablando de fuego. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ja, ja. Estoy en llamas. Quítate, carnal. Que yo escupo mejor fuego que tú. Y tú también. Ok, unas cerezas. Bien. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, no! ¡Mi poder! Ahora sí vas a ver, carnal. ¡Nyam! ¡Qué rico! Ahora sí. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué pasó allí? Eh... ¿Nani? ¡Ay! ¡Ay! A ver. A ver así. ¡Ajá! Funcionó. Y yo pensando, concha, le pasaré con facilidad. Pero no. Parece que no soy tan indestructible como yo pensaba. Pero bueno. Seguimos. Ok. Ya tenemos un cofre. Vamos a ir rapidito por el segundo. ¡Ah! ¡No! ¡Mi poder! ¡Mi poder! Eso. ¡Quítate! ¡Ah! ¡Con que te pusiste a huir! Y ahora me vuelve a atacar. No digo, ¿verdad? No digo. ¡Quítense! ¡Ay! No, mi hijo, no. A este paso me voy a morir. A este paso me voy a morir. ¡Ay! ¡Quítense! ¡Sí que son molestos! ¡Quítense! 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 ¡Gaseosa, gaseosa! ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Justico! No sé si allá... ¡Uy! Ese casi me toca por estar hablando. ¡Ajá! Mira que hay un pollo. ¡Ya me voy! 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 ¡Ah! ¡No! ¡No a mi poder! ¡No! ¡Méndigas, moscas, vámonos! Bueno, ni modo. Espero no estarme saltando ningún cofre, porque si no, bueno. A ver. ¡Ajá, espadita! ¡Ven aquí! ¡Ja, ja! ¡Espadita! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡No digo! Ahora vamos a ir para acá. Bueno, no, 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 no. Primero vamos a revisar. A ver. No me diga que esto es otro laberinto. Porque si no, bueno, me voy a perder más que el quinto carrizo. Pero bueno. Vamos primero para la izquierda. A ver qué hay aquí. Ok. ¡Ay! ¡Con que sí, comisario! ¡Vente! ¡Fueguito! ¡Ja, ja! ¡A ver! ¡Ajá! Ok, a ver. ¡Uy! ¡Ajá! Aquí hay un cofre. ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Carnalito! ¡Ah! ¡Con que era por la izquierda primero! ¿Y aquí qué hay? ¡Ajá! ¡Está el último cofre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, lo tengo! ¡Ay, no! ¡Otra vez esta rata! ¡Ay! ¡No, mi poder! ¡Otra vez! ¡Corre, Kirbo! ¡Uy, ay, ay! ¡Quítate! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¿Con qué quieres venir? ¡Vente, carnalito! ¡Vente! ¡Y se fue! ¡Literal, se fue! A ver, vente otra vez. ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Vente si te atreves! ¡Vente, vente! ¡Vente! ¡Vente que te estoy esperando! ¡Vente! 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 ¡Y! ¡Toma! ¡Y te fuiste otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Y otra vez te viniste! ¡Ok! ¡Vete otra vez! O sea, literal, o sea, se viene y yo tan solo con un soplido, pum, se fue. Literal, así como de, no vas a venir a mi casa, esta es mi casa. ¡Fuera de mi casa! ¡A ti no te quiero en mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¡Esta es mi casa! ¡Porque soy Kirby Super Saiyajin! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera! ¡Ay, este es un super momentazo! Pero bueno, ni modation. Una, una última, una última. ¡Fuera de mi casa! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ya, 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 vámonos. Ok, premio... ¡Ay, no! ¡Premio, no! Color marfil, cambia de color. Puzzle, piezo de un puzzle. Y rollo martillo. Nueva habilidad memorizada. Ok, ok. Está bien, está bien, está bien. Bueno, hemos conseguido todos los cofres del primer y segundo acto a la primera. Pero bueno, más vale no confiarnos. Más vale no confiarse. Pero bueno, ni modo. El tercer acto tiene... Tres cofres como siempre. Bueno, ahí... Me estoy dando cuenta ahorita que tengo 64 cofres. Literal, el número que le puse a mi canal. Ay, bueno, 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 ya, ya. Este, las referencias a Nintendo 64 nunca fallan. Pero bueno, ya, 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 ya. Ya, bueno. Bueno, vamos a ir al tercer acto a ver qué sale, a ver qué pasa. Y bueno, y a ver si consigo todos los cofres a la primera. Que sería un milagro que sucediera. Pero bueno, quién sabe. Cualquier cosa es posible. Pero bueno, ya. Vamos al tercer acto. Vamos allá. ¡Gracias!